Ahora estamos lamentando la pérdida de Melina, que por favor piensen que no haya más Melina, que no quiero que pase más esto con nadie. No, no, es imposible que la justicia actúe y que se termine toda esta porquería de andar vendiendo drogas, alcoholes, que la termine, que la termine en todo y que la justicia siga trabajando como tenga que trabajar y que los metan presos. Usted habla de las personas que están detenidas como que fueron ellos. Ustedes como familia de Melina, ¿los conocían, los habían visto alguna vez? No, les repito, yo no los conocía a ninguno. ¿Ustedes hasta último momento tenían la esperanza de que la podían encontrar con vida, Rubén? Sí, imagínense, yo como padre la quería encontrar con vida. Últimamente ya es como que no era una llamita que tenía, ya me estaba incendiando con las ganas de encontrarla con vida. Y sin embargo, bueno, lo tengo que ir a reconocer así. Y que, bueno, la cara, el cuerpo no le pude ver, pero sí lo reconocí por la zapatilla. Usted tiene tres hijos más, bueno, su mujer, ¿cómo se hace para seguir adelante? Y bueno, imagínate cómo puede llegar a hacer esto a partir de ahora. Y bueno, imagínate cómo puede llegar a hacer esto a partir de ahora.